Radio Noticias Web. Un poco, pero yo creo que lo importante es que hablemos, que hablemos, que nos juntamos y que no tengamos miedo, eso le pido a todos. Yo en realidad no tengo miedo, yo en lo personal, pero tengo tres hijas, tengo un jardín, ¿entendés? Entonces no tenemos que encerrarnos y si vemos algo raro, denunciémoslo, ¿cuál es el problema? Si cuando a vos te tienen que apretar por algo, van y te apretan. Bueno, entonces acá tenemos que hacer eso, perder el miedo, juntarnos, no pelearnos, y el objetivo es en la próxima convocatoria de acá, después de las vacaciones, creo que va a ser el primer jueves por lo que más o menos hablamos, bueno, a ver qué fue lo positivo y si se ocuparon o no. Primero, ver la posibilidad de formar una cámara de comercio. Segundo, puede ser una cooperadora policial o un grupo de ayuda a la policía, no sé, eso después se fijará. Y también, ya que el municipio tampoco se preocupa mucho, porque por ejemplo, en este caso, esta familia que está, la familia del chico este que está detenida, por ahí tampoco necesita un apoyo, desde lo psicológico, desde apoyarlo, porque no nos olvidemos que también hay criaturas, hay un montón de cosas que lo podemos llegar a solucionar, yendo nosotros a la municipalidad que se ocupen de ese problema. Porque todos, viste, en caliente decimos, no, hacemos esto, hacemos lo otro, y por qué no darle una posibilidad más, todos necesitamos otra posibilidad en la vida. Porque si vos cometiste un error, ya por eso no te voy a reventar para toda la vida. Bueno, veamos a ver lo que podemos hacer. Intentémoslo, ahora lo que no tenemos que hacer es quedarnos dormidos en el laurel. No, vamos a seguir, eso está claro. Y en la próxima marcha, y si no cumplieron, y vamos a tener que llevar todo el pueblo. Iremos desde las 11 de la mañana, lo vamos a llevar ahí, tipo el corralito. Pero vamos, vamos, vamos por parte. Somos Radio Noticias Web.